Everybody put your hands up Okay, esto se enciende cuando mi oba desciende Él es quien me defiende, a mi llamado atiende Sé que muchos no entienden cuando mi alma se prende Cuando me toca el alcohol, mi gozo no depende Y vengo con un flotón mi cuarenta Jesús pagó la renta, mi alma no está sedienta Ven, sin las tentaciones ya el mundo no me tienta Y si el diablo inventa, mi alcohol te lo revienta Mano arriba si tú crees que él venció Cuando altercha el día resucitó Él le vino a Dios, mi vida cambió Está apuntado y la cadena rompió Mano arriba si tú crees que él venció Cuando altercha el día resucitó Él le vino a Dios, mi vida cambió Está apuntado y la cadena rompió Everybody put your hands up 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 Escucha mi boy, llegó Hans, el hijo del boy Al enemigo le estamos causando tos Ven con quien tú quieras, mi pana, yo ando con Dios Soy un falla y con Cristo murió en la cross Somos los escogidos por Jehová los unidos Aquí andamos unidos, no nos han dividido Ganar no han querido, pero no han podido Andamos con aquel que una batalla no ha perdido Mano arriba si tú crees que él venció Cuando al tercho el día resucitó El retino de mi vida cambió Está aguantado y la cadena rompió Mano arriba si tú crees que él venció Cuando al tercho el día resucitó El retino de mi vida cambió Está aguantado y la cadena rompió Ok, esto se enciende, el phantom yo pate siente Ok, esto se enciende, el phantom yo pate siente Cancel la profecía, let's go Cancel la profecía, let's go